¡Nuevamente! ¡El turismo carretera vuelve a San Luis! La cita es este viernes, sábado y domingo, en el Autódromo Provincial Rosendo Hernández. Vení con tu familia y disfrutad del rugir de los motores y de un imperdible duelo de marcas y pilotos. ¡No faltes! ¡San Luis nos une! ¡Gobierno de San Luis!